¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Qué gusto volver a encontrarnos! ¡Pablito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, profe! ¿Qué tal tus vacas? ¡Aprovechando! ¡Epectacular! ¡Sí! ¡Pablito! ¡Voy a maté la risa! ¡Mirá lo que encontré acá! ¡Las fotos que encontré del campamento! ¡Qué pico era esa tu cara de pichado ahí tirado en la arena! ¡Profe! ¡Esa foto no me muestra! ¡Me ha... ¡¿Por qué, Pablito?! ¡Porque estábamos en una competencia! ¡Eh! ¿Y qué pasó? ¡Era por colores! ¿Te acordás los colores? ¡Sí! ¡Por la color verde! ¡Me acuerdo! ¡Porque estábamos ganando! ¡Sí! ¡Pero era una competencia en equipo! ¡Sí! ¡Teníamos que llegar todos! ¡Y el grupo que llegaba primero ganaba! ¡Ay, qué gusto! Y yo corrí con toda mi fuerza y llegué primerito, pero en mi equipo había una persona que súper despacio corría y por su culpa perdimos. ¡Ya otra vez! ¡Siempre así! ¡Pablito, no te pongas así! A veces se pierde y a veces se gana, chico. Así es la vida. Pero igual es divertido porque tuviste la oportunidad de ir a compartir con otros niños y jugar y divertirte. Pero eso no fue divertido. ¿Vos querías ganar a toda costa? ¡Claro que sí! ¿Por qué, Pablito? El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Me imagino porque vos sos así. Vos querés todo hacer rápido. ¡Claro! Sí, yo corrí como es esperado. ¡Como loco corriste! Me acuerdo de esa competencia. Pablito, estaba pensando en un personaje a quien podíamos invitar, donde también tenía una cuestión ahí con el tiempo. ¿En quién estás pensando? Estoy pensando en un personaje. ¿Cómo se llama? ¿Querés conocerle? Decime cómo se llama. Se llama Jairo. ¡Ah, sí! ¡Dale, profe! La historia de Jairo. Así que vamos a invitar a este personaje que salga por la máquina del tiempo. Voy a mover nuestra flecha, Pablito, ¿sí? Tienes que asegurar la flecha para que venga él exactamente. Ok, 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 Pablito. Voy a mover nuestra flecha. A ver, a ver, a ver, a ver. Y no venga otro personaje, profe. Entiendo, Pablito. Pablito, voy a bajar la palanca, así que presta mucha atención, ¿sí? A ver de qué parte, de dónde estaba, de la historia, le traemos a Jairo. Voy a bajar la palanca. Querida esposa, ¿y le das la cocina? Voy a buscar más comida para este banquete que estamos teniendo. Esta fiesta. ¡Ey! ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde sois? Hola, no te preocupes, no te preocupes. ¿Quién es Pablito? Sí, sí, yo soy la profe Diana y estás en la iglesia más que vencedores. Te invitamos porque queremos conocer tu historia. ¡Guau! Bueno, ¿saben quién soy yo? Yo soy Jairo. Soy un líder de los judíos en mi pueblo. Y estoy tan emocionado, tan emocionado que no sé si gritar, no sé si llorar de la emoción. Entonces yo le pedí ayuda a mi amigo, el doctor Lucas, para que pueda escribir todo, 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 todo. Y a mí no se me pueda escapar ningún detalle. ¿Le gustaría que les cuente qué es lo que pasó? Sí, queremos saber. Bueno, en primer lugar, yo soy esposo y soy padre de familia. Tengo una hijita que tiene 12 años, que posiblemente es un poquito más grande que vos, Pablito. Ella es la niña de mis ojos. Mi esposa y yo le amamos muchísimo a nuestra hija. ¡Guau! ¡Me imagino! ¿Y cómo está ella? Bueno, ella es una gran preocupación para mi vida. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Es muy cabezuda? No. ¿No? Ella un día enfermó de repente, tuvo fiebre, pero su fiebre era altísima, 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 altísima. Tenía fiebre de día, tenía fiebre de noche y no se curaba. Parecía inclusive que de repente ella se iba a quemar porque su temperatura era demasiado alta. Medicamentos, doctores, tratamientos, nada pero nada pudo ayudarle y nosotros estábamos desesperados, estábamos angustiados porque nada le aliviaba. ¿Y qué pasó después? Mejoró. Espero que haya mejorado, Jairo. Bueno, un día oí que Jesús de Nazaret, el profeta, el gran maestro, el hijo de Dios que ha sido enviado a este mundo para salvarnos, estaba predicando cerca de nuestra región. Entonces, como yo sabía que él tenía poder de Dios para curar a la gente, yo inmediatamente dejé a mi querida esposa y a mi querida hijita porque yo quería ir a buscarle a él y traerle para que él pueda sanarle. ¡Oh, le pudiste encontrar! Bueno, cuando yo llegué aquel día, había una gran multitud, había muchas, 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 muchísimas personas. Y no podía verle, entonces yo empecé a preguntar a las personas, oigan, ¿ustedes han visto a Jesús? ¿Ustedes han visto a Jesús? Y de repente me dicen que sí, que Jesús estaba en esa multitud. Estaba allí. ¡Qué emocionante! Y de repente me empecé a desesperar porque no le oía ni le podía ver. ¿Y cuando te asustaste, qué hiciste, Jairo? ¿Y qué ustedes iban a hacer en mi lugar? Señor, yo empecé a pedir permiso, empecé a pedir disculpas entre la multitud, me iba, disculpe Señor, disculpe Señora, permiso. Y pasaba, y pasaba, y pasaba, y de repente llegué hasta Jesús. Le pude tener cara a cara a Jesús, así como yo le estoy teniendo a ustedes. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Jesús en ese momento dejó todo lo que estaba haciendo, y me escuchó, y yo empecé a contarle, le empecé a rogar, Señor, por favor, ve a mi casa, ven conmigo, cura a mi hija. ¿Y qué te dijo Jesús? Gracias a Dios me dijo que sí, me dijo que sí, y empezamos a ir, empezamos a caminar, pero como había tanta multitud, como había tanta gente, íbamos despacito, 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 hasta que de pronto Jesús se detuvo. ¡Ah, Mablito! ¿Saben qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? ¡Quién me ha tocado! Pero, pero, ¿cómo, cómo él iba a saber quién le va a tocar si había muchísima gente en ese momento? Era lo mismo que yo estaba diciendo en ese momento, solamente que yo decía en mi mente, decía Jesús, hay mucha gente, hay mucha gente, sí o sí, alguien te tocó, así como a mí, así como a los otros, y de pronto escucho una voz que me dijeron que se llama Pedro, le dice, maestro, hay mucha gente, estamos todos presionados acá en la multitud, y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Le dijo. Cierto, y no, no se enojó con, con Pedro y Jesús, porque le dijo así, Jairo. No se enojó, ¿saben lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se quedó en silencio y se quedó quieto, mi corazón empezó a latir, pum, 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 pum. Pum, 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 decía mi corazón. Yo estaba muy, pero muy desesperado porque yo me estaba dando cuenta de que estábamos perdiendo tiempo, mi hija, su vida, la vida de mi hija estaba en peligro. Y Jesús se detuvo, se quedó en silencio. Y el tiempo estaba pasando. Y de pronto Jesús dijo algo. ¿Qué dijo? Volvió a decir, alguien me tocó. Sentí que poder ha salido de mí. Wow, ¿y qué pasó entonces? En ese momento, la multitud se queda en silencio. Nadie dice nada. Todos miran atentamente, fijamente. Uno le mira a otro, el otro también. Y de pronto se escucha una voz. Después de un tiempito otra vez. No fue tan pronto. Se escucha una voz temblorosa y una voz pequeñita que decía... Yo le toqué. ¿Una señora? Era una señora. Era una mujer. Era una señora que estaba enferma, que estaba flaca y también se notaba que era muy tímida. Pero ella, con valentía, dijo que ella le tocó. ¡Oh, Blito! Y contó por qué. Dijo estas mismas palabras. Hace doce años que yo estaba enferma. Médicos, tratamientos, medicamentos. Nada me curaba. Mis bienes, todo mi dinero. Todo di para curarme. Pero yo creí que si tocaba la puntita de su dobladillo del manto, yo sería sana. Ella estaba muy afligida en ese momento entonces. Estaba muy afligida, pero ¿saben lo que le dijo Jesús? Sí, ¿qué hizo Jesús? Jesús le dice... Hija mía, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Guau! Y se fue sana, se curó, se fue sanita, se fue... Me encanta, me encanta la historia. ¡Qué bueno por esa señora! Me encanta la historia de la señora. Esa mujer fue sana, pero espera. Vos estabas siguiendo a la Jesús porque vos querías un milagro para tu hija y el tiempo estaba pasando. ¿Qué pasó contigo? Ese momento yo no sabía más qué hacer. De pronto me di cuenta que el tiempo pasó, el tiempo pasó volando. Y nosotros teníamos que llegar lo antes posible para que mi hija sea sana, sea salva. Como tu competencia, que querían llegar rápido. ¿Y saben qué? Por mi mente empezó a pasar las peores cosas. Y de pronto vienen unos amigos de mi pueblo y me dicen... Deja en paz al maestro. ¡Tu hija murió! ¡Qué terrible noticia! Fue el peor momento de toda mi vida. ¡Qué noticia tan terrible! Pero de pronto Jesús me dice a mí mirando a los ojos. Y antes de que Él me diga eso, yo empecé a culparle a la señora. Empecé a culparle a la señora porque era la culpa de ella que mi hija había muerto, me dijeron mis amigos. ¿Y qué hizo Jesús, Jairo? ¿Qué te dijo? Jesús me mira fijamente y me dice... Tan solo cree. Confía. Ten fe. Ella será salva. Y eso fue para mí como que me renovó mis fuerzas. Hasta mis pensamientos. Yo dije, no, seguramente mis amigos se equivocaron. Se confundieron, vieron mal. Mi hija no murió, mi hija no murió, decía constantemente. Porque Jesús me dijo que confíe, que tenga fe, que ella iba a ser salva. ¡Pablito! Entonces seguimos caminando. Caminaron hacia tu casa en ese momento y vos seguías con esa actitud de creer, de creer, de creer. Seguía con esa actitud. Estaba convincente de que mi hija era salva. Jesús me lo dijo a mí. ¿Y qué pasó al llegar a tu casa? Ahí fue que me enteré de la triste noticia. ¿Qué? De que esa horrible noticia era verdad. Mi hija había muerto. No me quiero imaginar, profe. Yo tampoco. Mi hija había muerto. La gente estaba gritando, estaba llorando. Estaban de luto todo el pueblo. No. ¿Y saben qué? Jesús caminó como si fuese que Él tenía el control de todo. ¡Qué barro! ¡Qué bueno! Y ahí fue que yo vi lo más grandioso que pude ver en toda mi vida. ¡Guau! ¡Qué hermoso momento! Confiadamente caminaba al lado de Jesús. ¿Hay algo bueno ahí? ¿Qué viste ahí? ¿Saben qué fue lo grandioso que vi? Jesús me mira fijamente y me vuelve a decir, confía. Tu hija solamente duerme. Ella no está muerta. ¿Y saben lo que empezó, lo que sucedió ahí en ese momento? La gente empezó a burlarse, empezó a reírse. ¿Saben por qué? Porque ellos vieron con sus propios ojos de que ella murió. Ellos fueron testigos de que mi hija estaba muerta. Entonces se burlaban y gritaban, se desesperaron aún más. Mi hija estaba muerta, pero Jesús me dijo que solo dormía. Sí, se burlaron de Jesús, ¿verdad, Jairo? Se burlaban, pero Jesús no les hizo caso a sus burlas. Él no les hizo caso. ¿Saben qué hizo? Él le llamó a mi esposa, me llamó a mí y le llamó a sus tres discípulos, que les tenía más confianza. Que era Juan, Jacobo y Pedro. Y nos llevó a la habitación donde estaba mi hija muerta. ¡Wow! Ese momento. Y de pronto él dice en nuestro idioma, Talita Kumi, que significa hija, levántate. Y ella se levanta. ¡Mi hija despierta! ¡Ella se despierta, se levanta! ¡Wow! Y de pronto, ¿saben? Pasó algo más increíble aún. ¿Saben qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué más? Jesús me dice, dale de comer. ¡Wow! Me dijo que le dé de comer y en ese momento era el funeral de mi hija. Todos estaban ahí de luto afuera lamentándose. Y pasó a ser una fiesta. Porque Jesús de la muerte le dio vida a mi hija. Y Jesús hizo un gran, un gran milagro en nuestras vidas. ¡Qué linda historia, Jairo! Pablito, por eso que había todo ese ruido cuando vos saliste de ahí. Vos estabas en esa fiesta. Eso justamente les iba a decir. Ustedes cuando me trajeron aquí, yo me encontraba en el festejo. Me encontraba en el gran banquete porque estábamos celebrando la vida de nuestra hija. ¡Wow! Así que si me permiten, voy a ir a seguir a festejar la vida de mi hija. El gran milagro que hizo Dios en nuestras vidas. ¡Qué gusto, Jairo! ¡Sí, Jairo, anda! ¡Felicidades por este tiempo nuevo para ustedes, para vos y tu familia! ¡Muchas gracias, queridos amigos! Y por favor, nunca olviden. Pase lo que pase, confíen en el Señor. Confíen en el Señor. Gracias, Jairo. ¡Chau, chicos! ¡Chau, Jairo! ¡A tu hija! ¡Ya estamos en el banquete! ¡Bienvenidos a la máquina del tiempo! ¡Niño, qué hermosa historia! Y yo justo que tenía hambre, yo me quería ir con Jairo ya. Ya me di cuenta, dijo comida y tus ojos se abrieron más grandes, Pablito. Encima que estás medio rellenadito luego. Eso sí. Pablito, no puedo... O sea, es que me remonté a esta historia. No puedo dejar de emocionarme pensando en ese momento donde Jesús entró ahí y le dijo, Talita Cumi, niña, levántate, fueron las palabras de Jesús. Sí, profe. ¡Oh, Pablito! Y nos enseñó a ser pacientes también, Jairo. Sí, te das cuenta, él también demostró en ese tiempo un poco de paciencia y Jesús le dio la victoria. Así como sucedió también con los otros niños que estaban en los otros equipos del campamento, tuvieron paciencia y también ganaron, Pablito. Sí, hay que ser solidarios, profe. Así mismo es, Pablito. Pablito, quiero llevarte rápido, rápido al bloque de arte. ¿Te parece bien? Dale, profe. Niños, ahora preparen sus materiales porque vamos a irnos al bloque de arte. Presten mucha atención. Hola, profe, hola, Pablito, hola, chicos. Qué gusto acompañarles una vez más en el bloque de arte. Yo soy la profe Belén. Antes de empezar, les quiero recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para ver todos los capítulos de La Máquina del Tiempo. Además, no quiero que se olviden que queremos ver los trabajitos que ustedes están haciendo. Entonces, les pedimos que con ayuda de alguien puedan subir sus trabajitos y etiquetarnos en nuestras redes sociales. O también pueden enviarnos al WhatsApp, así nosotros vamos a publicarlos. Ahora sí, miren lo que vamos a hacer hoy. Es la hija de Jairo resucitada. Ahora les voy a decir lo que van a necesitar para que puedan ir corriendo a buscar. Primero que nada, pueden encontrar los moldes en nuestras redes sociales. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es colorear todos los moldes. Yo ya coloreé para poder ganar tiempo. Luego, vamos a recortar por todos los bordes. Empezando por la cama y luego los demás. Así es como les tiene que ir quedando. ¿Ven? Ya está todo recortado. También acá y acá. Luego, lo que vamos a hacer es marcar estas líneas con el cúter. Pueden pedirle ayuda a alguien mayor. Y ahí cortamos por estas líneas que están acá. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es marcar todas las líneas punteadas. Pueden ayudarse con las reglas. Y después ya podemos ir armando la cama. Tiene que quedar así. Luego, vamos a agarrar la parte de atrás de la niña y vamos a marcar por la línea punteada también. Acá, esta parte. Marcamos y doblamos. También vamos a marcar este por la línea punteada. Agarramos la parte de la espalda de la niña y ponemos a contraluz. Luego, vamos a pegar la tira en la parte de atrás, la parte blanca. Y así es como tiene que quedar. Lo que hacemos después es agarrar la parte de adelante de la niña y vamos a pegar también, pero solamente por la parte del peinado, el cabello, la parte de arriba. Solamente esta parte vamos a pegar. Vamos a colocar un poquitito de plásticula. Y nos tiene que quedar de esta forma. La parte de adelante y la parte de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un poco de plásticula también en esta parte de acá. Pero solo un poquitito. Sobre la línea. Ahora lo que vamos a hacer es atravesar esta orejita por la primera ranura de la cama. Ahí. Y la plásticula que pusimos tiene que quedar pegada así. Lo que sigue es colocar la tira por las otras ranuras. Primero pasamos por acá, por la primera. Y luego por la que sigue. Ahí está. Comodamos bien la cama. Muy bien. Este vamos a dejar acá para que se seque y voy a usar este que ya está terminado. La hija de Jairo resucitada. Así es como tiene que quedar. Salita Kumi. Y ahora sí, con esta genial manualidad van a poder compartir la historia de Jairo con sus amigos. Muy bien. Llegó la hora que todos estaban esperando. Vamos a hacer la videollamada. A ver. Hola. Hola. ¿Qué es lo que se llama? ¿Me escuchan? Sí, ahí. Sí, ahora. A ver. Ahora. Ahí sí. Hola, profe Belén. Hola, chicos. Estaba viendo todo lo que pasó en la casa de Jairo. ¿Ya supieron ustedes? ¿Ya vieron el milagro que hizo Jesús? ¡Guau! Impresionante, ¿verdad? Les recuerdo dónde pueden encontrar esta historia en sus Biblias. Está en Lucas 8, 40 al 56. ¿Se acuerdan qué palabras usó Jesús para levantar a la hija de Jairo? Sí, talita, kumi. Estas palabras son en arameo y significan, niña, a ti te digo, levántate. ¡Guau! Él cuida de nosotros en cualquier circunstancia de la vida y tenemos que confiar en nuestro Señor. En la palabra de Dios, leemos, Jesús le respondió, no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Esto está en Lucas 8, versículo 50. Bueno, realmente es muy difícil aceptar hechos dolorosos y tristes en nuestras vidas, pero Dios espera que todos sus hijos, cuando nos encontremos atravesando por estas dificultades u obstáculos, podamos con confianza tomarnos de su mano, seguir adelante sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¡Ay, ya, ya! Ya saben, nuestro tiempo. Pero bueno, siempre me quedo con las ganas de seguir compartiendo con ustedes, pero hay que seguir. Así que, niños, debemos aprender que depende de nuestro grado de confianza en el Señor para que los milagros como el de la lección de hoy sucedan. Les dejo un desafío increíble. ¿Saben cuál es? El orar para que su confianza sea en el Señor de forma absoluta y ciega, para que realmente Él pueda hacer su voluntad en sus vidas. Nos vemos pronto. Hasta el próximo domingo. ¡Chau, chau! Gracias, Teófilo, por todo lo que nos enseñaste. ¿Te das cuenta, Pablito? ¡Qué gusto! Talita, 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 cumi. Muy bien, Pablito. Te salió talita, cumi. Y que su significado es, niña, levántate. Esas fueron las palabras de Jesús. Pablito, ¿qué te parece si oramos para despedirnos? Sí, también hay que avisarle. Antes de orar, le quiero decir algo a los chicos. Sí, Pablito, decíle. Que envíen sus trabajitos. Fíjate que linda estaba la manualidad. Me encantó la manualidad. Y que son los últimos programas también de la máquina del tiempo, profe. Ya son nuestros últimos programas. Y sabes que, Pablito, hay una sorpresa. Para todos los niños que compartan sus trabajitos, va a haber una sorpresa que les vamos a entregar. En su casa les vamos a llevar, Pablito. Compartan, chicos. Sí, así que tienen que compartir en nuestras historias y también en el Facebook sus trabajitos para poder participar de la sorpresa. ¿Sí? Oramos, Pablito. Oramos, profe. ¿Te parece bien? Bueno, juntamos nuestras manitos, agachamos nuestra cabecita y cerramos nuestros ojos y vamos a dirigirnos a nuestro amado Dios. Padre amado, te damos gracias por todo lo que venimos aprendiendo en cada lección de la máquina del tiempo. Gracias por esta oportunidad hermosa que nos da de llegar a cada hogar, a cada familia. Hoy te pedimos, Señor, que podamos seguir confiando en ti, que nuestra fe vaya en aumento, Señor. Así como hiciste con la hija de Jairo, sabemos que seguís haciendo milagros. Te pedimos que cada milagro, especialmente el milagro de la salvación, llegue a nuestra casa el día de hoy. Gracias por esta oportunidad, por mantenernos sanos y fuertes, por tener el pan de cada día en nuestras mesas. Bendice a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros abuelos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pablito, nos despedimos. Nos despedimos, profe. Chau, niños. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo encuentro. Chau, chau. 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 Chau.